Una mujer de 39 años ha fallecido este viernes en un accidente de tráfico en Chiprana. Su coche ha terminado precipitándose al río tras sufrir un impacto lateral con un autobús. Ambos se disponían a adelantar a un tractor que circulaba delante de ellos. Claro, al intentar adelantar, estando adelantado el autobús, pues con el trágico suceso de que se la ha llevado, ha sido justo en una zona del puente del río, estando el embase a tope, que ha roto la protección de las barandillas y ha caído al pantano. Ya lo hemos visto, desgraciadamente, ha sacado el vehículo con la víctima dentro. En el lugar han trabajado toda la tarde los efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil para sacar a flote el vehículo, así como bomberos de Caspe y Zaragoza, un helicóptero también de la Guardia Civil, las Patrullas de Seguridad Ciudadana de Caspe y Alfajarín, el equipo de atestados de Zaragoza y la policía local de Caspe. Tras rescatar el vehículo sumergido en el pantano, que se encontraba con un caudal máximo, han confirmado que una persona viajaba en el turismo. La víctima mortal trabajaba en el ayuntamiento de Caspe desde hace una semana. A mí me ha llamado la policía municipal de que había habido un accidente y que se creía que a lo mejor podía ser alguien que vivía en Caspe. Entonces me he venido rápidamente para estar con el alcalde de Chiprana, Javier, por ver si era eso, y cuando al final me han dicho que podía ser una persona que trabajaba en nuestro ayuntamiento, pues al final, según parece, es ella. Bueno, pues se acaba de producir lo que es la extracción del vehículo siniestrado. Es un Opel Corsa, un vehículo ligero, y solo hay un ocupante, una trabajadora del ayuntamiento de Caspe. Llevaba una semana trabajando aquí, vivía en Zaragoza, y me acaba de decir el alcalde que, bueno, era gallega y nada más. El autobús en el que viajaban ocho pasajeros que han salido ilesos del accidente junto al conductor realizaba su trayecto habitual en Caspe y Zaragoza.